Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de AV-Pasión. Hoy os traemos el análisis de un dispositivo bastante peculiar que no solemos analizar en el canal, pero que nos ha parecido súper interesante. Se trata del IFI Neo IDSD. Es un DAC de escritorio que también tiene amplificación de auriculares y que podríamos decir que se puede considerar un dispositivo todo en uno porque nos va a servir tanto para escuchar música, como para jugar, como incluso para ver cine con una calidad de sonido brutal. Llevo varias semanas probando el dispositivo y en este vídeo os quiero contar cómo es y cómo funciona. En lo que es en el apartado de calidad de sonido sí que nos vamos a centrar un poquito más en su uso para juegos, por ejemplo, como acompañante de consolas o PCs de juegos. Un pelín para cine, aunque no es su punto fuerte, pero también se puede utilizar. Y vamos a dejar un poco de lado el apartado musical porque ya en la review escrita que tenéis en AVPASION os dejamos el enlace en la caja de descripción. Me centré más en el apartado de la música y por eso en este vídeo queremos explicaros un poquito cómo podéis aprovechar este DAC para utilizarlo, por ejemplo, con las nuevas consolas como la PS5 o la Xbox Series X. Para el que no lo sepa, IFE Audio es una marca británica que la verdad es que está cogiendo muchísima fuerza en el mercado, gracias en gran medida a sus DAC, porque tiene DACs para todo tipo de usos, desde DACs muy pequeñitos, portátiles, que podemos llevar siempre encima, hasta DAC como este de escritorio para nuestra configuración, ya os digo, bien de escritorio o bien en un sistema Hi-Fi. De hecho, ya hemos probado varios dispositivos, varios DACs de IFE en el canal, tenéis los vídeos, pero la verdad es que este IFE Neo i DSD es un dispositivo algo diferente a lo que habíamos probado hasta ahora. No es un DAC pequeñito, no es un DAC portátil ni mucho menos, es un DAC, ya os digo, de escritorio y que además tiene función de amplificación de auriculares y que, como ahora veremos, vamos a poder usar para muchas cosas. Por ejemplo, podemos conectarle un par de altavoces activos y conectar el DAC, por ejemplo, al ordenador o a cualquier reproductor que queramos y disfrutar de una calidad musical realmente alta. O bien podemos conectarle esos mismos auriculares y conectar el DAC directamente a la consola y tendremos un sonido espectacular. Pero bueno, vayamos por partes. Lo primero es ver su diseño. La verdad es que el IFE Neo i DSD rebosa calidad por los cuatro costados. Se nota que es un dispositivo, a lo mejor no de gama alta, porque la gama alta en el mundo Hi-Fi es muy alta. Estamos hablando de dispositivos muy, muy caros y este no es que sea un dispositivo barato, pero tiene un precio contenido, digamos, luego os lo comentaré. Pero sí que se nota que IFE ha puesto mucho mimo en este dispositivo y está muy bien construido. De hecho, ya en la caja en la que viene el dispositivo, ya vamos a ver que estamos ante un dispositivo muy cuidado y es algo que a mí me gusta mucho porque soy un poco obseso de los packaging y la verdad es que cuando un dispositivo viene bien embalado y bien presentado, me gusta decirlo. Centrándonos en el dispositivo, tiene una carcasa metálica de color plata bastante elegante. Se puede colocar tanto en horizontal como en vertical, ya que incluyen soporte metálico del mismo color. Un soporte que en este vídeo no vais a ver porque se me ha olvidado incluirlo, pero que ya os digo que es un soporte pequeñito, que es del mismo color exacto que el resto del dispositivo y que os va a permitir tenerlo en vertical de una forma más segura. La calidad de construcción es muy buena, el chasis es de aluminio, se ve robusto y la verdad es que las conexiones también se ven de buena calidad. Parece que no darán problemas en los años venideros. En la parte frontal tenemos una pantalla OLED que está situada a la parte izquierda si miramos el dispositivo de frente. También tenemos una gran perilla que nos sirve para controlar el volumen situada en la parte central y dos pequeños botones físicos. Uno de los botones es para cambiar de fuente y conectar el bluetooth y el otro para encender y apagar el dispositivo. Además, justo al ladito de la perilla de volumen, el dispositivo tiene una pequeña luz blanca que se enciende cuando está encendido obviamente y que le da un toque bastante elegante y discreto al mismo tiempo. Me ha gustado mucho. La pantalla, aunque no es demasiado grande, la verdad es que es muy útil. En ella podemos ver el nivel de volumen, el tipo de señal que está recibiendo el DAC o la entrada que estamos utilizando. Y algo muy curioso es que la pantalla gira con el dispositivo. Es decir, si tenemos el IFI NEO puesto en horizontal, la pantalla se vira en horizontal y si lo ponemos en vertical, la pantalla se adapta y se pone en vertical. Es otro detalle que demuestra que IFI ha puesto mucho mimo en la creación del NEO IDSD. Además de los comentados botones, el IFI NEO IDSD también incorpora un pequeño control remoto. Y la verdad es que es lo único que no me ha gustado demasiado porque es un mando pequeñito y que parece bastante cutre, la verdad. Además no permite encender y apagar el dispositivo, algo que no le veo que tenga sentido. Veamos ahora el apartado de conectividad. En la parte delantera tenemos dos salidas para auriculares. Una de ellas es una salida balanceada con conector de 4,4 milímetros y la otra es una conexión de 6,3 milímetros. Y si no tenéis un adaptador de 6,3 milímetros a 3,5 milímetros no os preocupéis porque IFI lo incluye en el paquete del NEO IDSD. En la parte trasera tenemos salidas XLR y RCA y en cuanto a entradas tenemos óptica, coaxial y USB. Con el USB podemos conectar el IFI NEO IDSD al ordenador, lo cual lo hace perfecto para tener un sistema de escritorio de gran calidad. Yo personalmente lo he tenido conectado a un MacBook Pro con chip M1 de los últimos y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema para que lo reconozca la primera. En cuanto a la parte técnica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el IFI NEO IDSD no tiene ningún tipo de DSP ni de tratamiento del sonido ni nada similar. Es decir, estamos ante un dispositivo que intenta reproducir la música de la forma más pura. En su interior tenemos un DAC Burk Brown, algo habitual en los dispositivos del fabricante, que ha sido mejorado con un nuevo microcontrolador XMOS de 16 núcleos que cuenta con el doble de velocidad de reloj y cuatro veces más memoria. Y en cuanto a formatos, el IFI NEO IDSD podríamos decir que lo puede reproducir prácticamente todo. Es compatible con PCM hasta 32 bits 768 kHz, DSD hasta 512 y MQA hasta 384 kHz a través del USB. Y si hablamos de la parte Bluetooth, el IFI NEO está equipado con un chip QCC 5100 de Qualcomm. Este admite todos los formatos actuales de alta definición a través de Bluetooth, como aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC, LHDC, AAC y SBC. Además utiliza la tecnología Bluetooth 5.0, lo cual nos va a permitir que lo podamos conectar hasta siete dispositivos diferentes. Eso sí, debemos tener en cuenta que la parte Bluetooth del IFI NEO IDSD funciona como receptor, digamos, no como transmisor. Es decir, vamos a poder conectar un móvil, por ejemplo, al IFI NEO a través de Bluetooth para enviarle música desde el móvil al dispositivo, pero no vamos a poder, por ejemplo, enviar esa música desde el dispositivo a, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos. Y pasamos ya al apartado que más nos puede interesar a lo mejor, que es la calidad de sonido. Como os decía antes, vamos a centrarnos en juegos y cine, más en juegos que en cine, porque la parte de música ya la hemos tratado en el artículo escrito. La buena conectividad que incluye el IFI NEO IDSD nos va a permitir, como ya os decía antes, pues, por ejemplo, conectar una consola de nueva generación directamente al dispositivo a través de un cable óptico o un ordenador a través de USB con unos buenos altavoces activos y disfrutar al máximo de los videojuegos. Para cine nos va a mejorar el sonido, pero la verdad es que no se puede comparar con un receptor AV multicanal. No en calidad, que ofrece mucha, sino más bien en la cantidad de altavoces. Al fin y al cabo el sonido multicanal es muy importante a la hora de consumir películas y series. Pero la verdad es que si queremos mejorar el sonido del televisor y no queremos meternos en una compleja instalación de altavoces surround, pues simplemente con un buen par de altavoces frontales activos. Y el DAC de IFI puede ser una gran opción. Lo mismo ocurre con los videojuegos. El nivel de detalle y la ubicación de objetos que consigue el IFI Neo es realmente impresionante. Ofrece una muy buena separación e imagen sonora. Esto nos va a permitir, por ejemplo, detectar la posición del sonido de forma muy precisa, gracias a un posicionamiento acústico excelente. Así que tanto si tienes unos buenos altavoces activos como un buen par de auriculares, vas a disfrutar de lo lindo de los juegos. ¡No me agastéis munición! ¡Id por el franco! ¡El comandante cuenta con nosotros! ¡Vamos! Aunque os hayamos puesto algunos ejemplos, la verdad es que es muy complicado valorar un dispositivo de audio a través de lo que podemos escuchar en YouTube. Así que os vais a tener que fiar un poco de mí. Si queréis montar un setup con solamente un par de altavoces activos, ya sean mejores o peores, y el DAC de IFI, vais a notar un cambio tremendo de cálida tanto al oír música como al jugar a videojuegos. Y esto es porque el IFI NEO IDSD es un dispositivo multitarea, como decíamos al principio del análisis. Nos cubre prácticamente cualquier necesidad que tengamos al montar un sistema de escritorio porque tiene tanto DAC como amplificador de auriculares, todo en el mismo equipo. Eso sí, no es un dispositivo que podamos denominar como económico. Su precio es de 799€, al menos precio oficial. Y por mi parte nada más. Darles las gracias a IFI Audio por la cesión del producto para su análisis. Y ya sabéis, si os ha gustado el video, darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita. Nosotros seguramente nos veamos en próximos videos en AVPASION. ¡Sed felices! ¡Adiós, adiós!